Es decir, ¿no? La vida, una vieja rara y una noche muy buena y luego, un momento de la vida y la vida, y aquí hay alguna cosa no es la vida ¿Ok? Este es el día de hoy, ¡Felicara! ¡Felicara! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.